Bueno mis hermanos, llegué del trabajo, el viejo me dijo que el palomo tenía dos palomas metidas entre el cajón y aló el hilo, que mira, una pita que tenía puesta y la partió y se fueron las dos palomas pero mira, yo llegué del trabajo y le puse este hilo, un hilo gordo, ve y salí a ver donde estaba el palomo porque no lo veía por ningún lado y cuando viré con el niño, mira el niño mío, deli cuando viré que tenía el palomo ¿a dónde? en el trampero, ¿y qué hizo papi? aló el hilo y ya, y la cogió y para mí que es palomo, no paloma, mira el palomo que mira la número 3 para el filo hoy hubieran sido dos, pero bueno, nada más pude cogerle esto y para mí que es un palomo macho perdido, míralo y mira para mí que es un palomo macho perdido y míralo el animal donde está, ni pica el palomo ni nada y ese lo cogió en un pecho bueno, voy a ver qué cosa es esto, si es hembro macho y así que ya ustedes saben, corto y fuera la número 3 para el filo ¡Gracias! 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 Gracias.